Bueno, nosotros cerramos así, pero seguimos con En Contexto. Pues volvemos con En Contexto, esta sección en la que contextualizamos uno de los principales temas de la jornada en materia internacional. Hoy vamos a hablar también de lo que sigue pasando en Valencia, consecuencias de la DANA. Lo vamos a hacer con nuestra compañera El Mariángulo. Bienvenida. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos que empezar a hablar ya de la reconstrucción, ¿verdad?, de lo que ha pasado allí. Sigue habiendo mucho barro en las calles, sigue habiendo mucha gente ayudando a las personas que en muchas de las ocasiones lo han perdido todo o prácticamente todo. Ahora llegan las ayudas prometidas por parte del gobierno, pero ¿cómo avanzan esos procesos de petición de ayudas? Porque es lo más importante ahora para ellos. Como bien lo dices, es lo más importante luego ya del paso de la DANA. Vemos que pasaron ya nueve jornadas luego del inicio de la jornada que fue la más destructiva. Y de hecho, el panorama de destrucción que deja el impacto de esta DANA en la estructura es visible a través de distintos frentes. A medida que las labores de retiro de los escombros y el lodo avanzan, los listados de la infraestructura afectada por las intensas lluvias y las inundaciones se extienden. De hecho, Rodrigo, de acuerdo con la información entregada por el Consorcio de Compensación de Seguros de España, los balances hechos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de este país, hasta el momento han sido presentadas solicitudes de indemnización que han sido clasificadas en cinco categorías, según el tipo de estructura afectada. La primera categoría es la que corresponde a viviendas, en la cual han sido registradas 21.405 solicitudes de indemnización. La segunda es la que corresponde a comercios, almacenes, y en estas han sido presentadas 4.635 peticiones de indemnización. La tercera es la de las oficinas, con 307 solicitudes. La cuarta es la de las estructuras de riesgo industrial, con 1.563 solicitudes. Y la quinta es la de obras civiles, que se encontraban en curso con 12 solicitudes de indemnización. Bueno, probablemente sigamos viendo cómo aumentan estas solicitudes, porque la magnitud de la catástrofe, desde luego, es desconocida en España hasta el momento. Bueno, vamos a seguir hablando de cómo es este proceso de ayuda, de qué manera pueden hacerlo los afectados, porque probablemente sea muy útil si alguien lo está viendo. Así es, traemos hoy información del servicio en el marco de este contexto. De hecho, la manera en la que los afectados pueden realizar el trámite de solicitud de ayudas en caso de haber perdido bienes o enseres que sean considerados como de primera necesidad a causa de la consecuencia de los daños ocasionados por la dana en la comunidad valenciana el pasado 29 de octubre. Es a través de un registro en línea que pueden hacer mediante la plataforma web de la Generalitat Valenciana, que como vemos en pantalla, indica que el plazo de recepción de estas solicitudes inició el 5 de noviembre, pero que se extenderá sólo, atención a este dato, hasta el 16 de diciembre. De acuerdo con lo que reseña la información oficial sobre el desarrollo de este trámite, es importante que se pueda aspirar a través de la plataforma que ha sido habilitada por las autoridades, pero por vivienda sólo se concederá un aporte de 6 mil euros por vivienda afectada. Para solicitarle, es necesario también rellenar el formulario que arrojará luego un certificado digital para el afectado. En caso de los adultos mayores que cuentan con representación de cuidadores, se podrá presentar la solicitud a nombre de otra persona siempre y cuando se aporte un modelo de autorización disponible en el apartado llamado formulario. El formato que deben rellenar y subir al sistema es el denominado solicitud general de subvención. En caso de tener dudas sobre este trámite, también pueden enviar correos electrónicos a la dirección que ha sido denominada o denominada por las autoridades como Secretaría Técnica guión bajo a ppequeña sre arroba g ppequeña a punto es. Bueno, pues interesante, importante también que la gente sepa bien dónde tiene que enviar estas solicitudes. Vemos que tienen que muchas veces aportar documentos, pero claro, puede que algunos los hayan perdido por las inundaciones. ¿Qué pasa en estos casos? Así es, de hecho, una de las principales preocupaciones de los afectados es que perdieron su DNI o su documento de identidad, justamente para registrar estas solicitudes, bien sea de ayudas o de indemnización, que recordemos, Rodrigo, son diferentes. La primera corresponde a los respaldos económicos con fondos estatales, como decías al principio, mientras que la segunda corresponde a los fondos privados de atención a la emergencia, que sólo se entregarán en el caso de que los afectados hubieran contratado previamente un servicio de aseguramiento. Es necesario contar con el documento de identidad general, que en el caso del territorio español corresponde al DNI. Sin embargo, ya sabemos que debido a la emergencia, muchas personas perdieron estos documentos en medio de las inundaciones, por lo que han sido habilitados distintos puntos móviles de servicio de la policía para llevar a cabo el trámite de solicitud. Y también, en el caso de los que perdieron sus licencias de conducir o los permisos de circulación de los vehículos, en este caso no accederán de manera presencial, sino a través de solicitudes digitales que se pueden registrar a través del sitio web de la Dirección General de Tráfico de España. En esta ocasión, sin el pago de las tasas que son estipuladas normalmente para este trámite. Bueno, María, ahora hay muchas preguntas sobre quién se va a hacer realmente cargo de dar estas ayudas. Así que no sé si podemos explicar un poquito, también dejarlo más claro, porque hay mucha confusión en todo esto. Sí, hay mucha confusión en torno a la diferencia entre fondos públicos y fondos privados. Todos los ciudadanos así tengan derecho al acceso a fondos privados por los aseguramientos previos con los que contaban. También tienen derecho a las ayudas de fondos públicos. De hecho, la entidad encargada de la gestión de los procesos de solicitud de indemnización en el caso de los fondos privados es la caja de compensación de seguros, que es la encargada de procesar las peticiones y la administración del proceso de destinación de los abonos por daños a los asegurados que cumplan con los registros requeridos. Para quienes siguen todavía con dudas sobre las pólizas de seguro de las propiedades que tenían aseguradas, han sido habilitadas en medio de la emergencia diversas líneas, como por ejemplo la línea nacional española, que corresponde al número 900222665. Sin embargo, también se recomienda que se pongan en contacto directamente con las aseguradoras privadas en caso de que los automóviles que se perdieron en el siniestro tengan que presentar diversos reclamos de indemnización en los cuales sí es necesario contar con pruebas, por ejemplo, las fotográficas. De hecho, el seguro es obligatorio en territorio español, pero esta emergencia ha puesto de relieve que hay vehículos que estaban circulando y que no contaban con seguro. Sí, siempre pasa, pero desde luego es importante en España tener el seguro, pero además si te pasa la policía la multa no es pequeña. Bueno, desde luego las imágenes de los coches amontonados en las calles, llenos de barro, destrozados, ha dado la vuelta al mundo, pero claro, ahora muchos tienen que reclamar, también como bien venimos explicando, ayudas, indemnizaciones por esos carros, ¿qué derechos tienen los propietarios? Como bien lo dices, el tema de los automóviles que fueron arrasados por la riada es uno de los que más genera interés, pero a la vez incertidumbre. Los que han sido removidos han sido contabilizados y trasladados a algunos de los 69 depósitos habilitados para su disposición. Algunos pueden acudir, quienes todavía no han localizado sus vehículos, tendrán de hecho que esperar a que finalicen las labores de desescombro, pero también al final, sea ahora o el próximo año, tendrán derecho a la compensación de seguros que hablábamos hace un momento. Hasta el 5 de noviembre, de hecho, fueron presentadas 4.203 solicitudes de indemnización por pérdida de automóviles. Lo que permite, Rodrigo, como claramente vemos, es dimensionar un poco los efectos de esta catástrofe. Y sin embargo, con todos estos datos, probablemente nunca nos hagamos la idea de la dimensión psicológica para muchas personas, pero que por lo menos puedan tener estas ayudas en María. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos aquí de la sección, pero ya les dejamos con la crónica del día. Gracias.